¿Qué pasa, riders? He querido hacer este vídeo, la verdad, porque me parece un contenido bastante interesante y creo que a todos puede servir de ayuda a los que queréis empezar en la creación de contenido en esta maravillosa plataforma, nuestro amado YouTube. Si ha llegado hasta aquí es porque te pica la curiosidad y quieres saber cuánto dinero puede llegar a generar un canal con unos 3.000 subs, como el mío en este caso. Y en un momento vamos a pasar aquí, a mi ordenador, para explicar sin tapujos los rendimientos de mi canal de YouTube con la herramienta que nos proporcionan ellos mismos llamada YouTube Studio. Partimos de la base de que los requisitos que pone YouTube para acceder a su programa de partners y así podremos tal publicidad en los vídeos que tú subas son llegar a los 1.000 suscriptores que se unan a tu canal y cumplir el requisito de que se haya alcanzado al menos 4.000 horas de reproducción de tus vídeos por los usuarios de la propia plataforma. También he de deciros que la única manera de generar ingresos en esta plataforma es a través de los anuncios que se muestran en tus vídeos. Nada tiene que ver que tu vídeo tenga muchos me gusta o que se comparta mucho o que tenga muchos movimientos. Simplemente esto último genera que tus vídeos estén más arriba en las búsquedas. Esto ya estamos hablando de temas de SEO, posicionamiento y etc. Pero ahí no vamos a entrar porque esos temas muy complicados los dejo a los profesionales. Pero nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer es entrar en nuestro PC y vamos a ver nuestro YouTube Studio y las estadísticas y los ingresos de mi canal. Y ya nos encontramos en el escritorio de mi ordenador y para ver los rendimientos de tu canal de YouTube tenemos que, lógicamente, abrir la herramienta YouTube y en la esquina superior derecha tenéis el logo de vuestro canal que si lo pulsáis tenéis la opción de YouTube Studio. YouTube Studio es la herramienta que YouTube proporciona a los creadores para poder gestionar los contenidos de tu canal para poder ver estadísticas, visualizaciones, ingresos, lógicamente. Vamos a pasar aquí. Un momento, tranquilo. Antes de seguir con el vídeo deciros que estoy recopilando todas vuestras preguntas y podéis dejármelas todavía las vuestras en tino-rider-blog.com o dejarme un comentario en cualquiera de mis vídeos preguntándome lo que queráis. Voy a organizar un directo muy guapo donde contestaré todo lo que me proponéis, sea relacionado con el canal y si no, pues también lo intentaré. También deciros que me encuentro en la plataforma morada, en Twitch, tino-rider. Te dejo el enlace en la descripción. Allí cuando juego tengo el chat abierto y puedes pasar a saludarme y seguirme. Y ahora, seguimos con el vídeo. Y aquí, bueno, directamente tenemos un panel de control que nos enseña a tiempo real lo que está ocurriendo en tu canal. Igualmente también podéis subir, hacer directos, crear publicaciones, etc. Desde aquí también. Como vemos el canal, en principio estamos a día 20 de abril. Somos 3.131 suscriptores en este momento. 207 suscriptores más que en los últimos 28 días. A los cuales os doy la bienvenida y el agradecimiento por quedaros por aquí. Y deciros que las visualizaciones del canal han sido durante los últimos 28 días. Siempre se compara con los últimos 28 días anteriores comparado con los 28 días de ahora. Como veis tenemos 42.000 reproducciones más o menos. La flechita verde quiere decir, bueno, que vas bien, que vas subiendo tus reproducciones, etc. Y el tiempo de visualización también te dice la flechita verde que está aumentando. El ingreso no te dice nada, ni está aumentando, ni nada. Esto es lo importante. Aquí es lo que hemos venido. Los ingresos del canal en los últimos 28 días comparados con los últimos 28 días anteriores son, a día de hoy, 32.52. Esto se genera de las diferentes visualizaciones y anuncios que se muestran en tus vídeos, ¿vale? Como he dicho antes. Podemos ir directamente desde aquí, desde el panel de control, al rendimiento del último vídeo, ¿no? Este es de la onda Forza 350, un vídeo que lleva subido 4 días, casi 5 días y ha generado unas 2.800 reproducciones. La verdad es que, bueno, la flechita te dice que es más de la media que suele tener las subidas y la duración media de las visualizaciones también más de la media que suele tener. Vamos a ir a las estadísticas de este vídeo para ver qué ingresos ha generado, ya que aquí no lo pone. Y entramos que tenemos, bueno, las 2.800 visitas, ha generado 18 suscriptores, a los cuales igualmente, como siempre, os doy la bienvenida al canal. Y los ingresos estimados de este vídeo, desde que se subió, ha sido 1,30€. Si yo esta moto la cogí y fui a lavarla, porque, bueno, soy muy perfeccionista, no estaba sucia, los compañeros servizos no me la dieron sucia, pero, bueno, tenía un poquito de polvo de estar en la calle y gasté 1€ en lavarla, quiere decir que yo en 5 días he ganado 30 céntimos. Ahora tenemos que a estos 30 céntimos restarle mis horas de trabajo. La moto la recogí, la moto la tuve varias horas, 3 horas de conducción, diferentes grabaciones que se hicieron, diferentes tomas en conducción, más un análisis, más horas de edición de vídeo, más búsqueda de medios, más etc. Vamos a suponer que se le dedicó unas 12 horas, más o menos, a realizar este vídeo. Y tengo unos ingresos de 30 céntimos, que muchas veces nos pensamos que hacernos creador de contenido, ¿no? Porque ni siquiera me voy a llamar youtuber, pero hacernos creador de contenido es, bueno, llegamos a los 1.000 suscriptores, nos sentamos y esperamos que pase el tiempo y que el dinero nos llueva del cielo. No, señores, esto no es así. Lógicamente este vídeo lleva subidos 5 días y probablemente en el paso del tiempo generará más ingresos de lo que hay ahora. Así que podemos pasar a otro vídeo, por ejemplo, vamos a ir aquí a todos los vídeos publicados. Y por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver las valoraciones de mi moto, por ejemplo. Aquí tenemos las 5 cosas que odio de mi moto y las 5 cosas brutales de mi moto, ¿vale? Pasamos a las estadísticas. Y aquí tenemos que este vídeo ha recibido 3.559 visualizaciones desde que se publicó, etc. Aquí vemos que ha generado 1,40€. 23 suscriptores, sí, pero 1,40€. Claro, tu vídeo generará visualizaciones, pero la publicidad, esto ya habría que entrar en otro estudio, que sería el tipo de publicidad que se muestra en tu vídeo. Sería por subasta, si el tema no es un tema relevante o no es un tema que YouTube o los ofertantes de publicidad en YouTube lo vean como factible para su publicidad, lógicamente el coste de la publicidad de tu vídeo será mucho menos. En un tema de actualidad, como la Honda Forza 3.5, una moto que acaba de salir, etc. Lógicamente a lo mejor los anunciantes quieren mostrarse más en estos vídeos, por eso los ingresos son más en menos tiempo. Aparte, si por ejemplo pasamos, vamos a ir a alguno de los vídeos que me haya ofrecido más ingresos, por ejemplo, mira, la prueba de la SIM TL500 hace más o menos, bueno, en agosto del 2020, pone que este vídeo ha recibido 28.572 visualizaciones de que se publicó, 141 suscriptores, y los ingresos estimados han sido 10,79€. O sea, estamos diciendo que desde agosto hasta ahora este vídeo ha generado 10,79€. ¿De verdad pensáis que el trabajo que conlleva una prueba de una moto, el análisis, la edición del vídeo y todo está pagado con 10,79€? Yo sinceramente deciros que esto no es que sea por vocación, pero bueno, os tiene que gustar. Quedar contenido de este tipo te tiene que gustar, tienes que saber que económicamente no te va a producir unos ingresos como para que dejes de trabajar. Sinceramente, si yo no tuviera mi trabajo actual, yo no podría vivir de YouTube, a la prueba y me remito. Si con un vídeo de 30.000 reproducciones he ganado 11€ desde agosto del año pasado, os podéis imaginar con 10€ que es lo que puedo hacer yo. Vamos a pasar, por ejemplo, a uno de los vídeos más viralizados que tengo en el canal, que es el iMac 2008, la restauración de este ordenador, y vamos a pasar a sus estadísticas. Este vídeo ha recibido casi 90.000 visualizaciones de que se publicó, más de 700 suscriptores, y unos ingresos estimados de unos 67€ más o menos desde que se publicó. La verdad es que este tipo de vídeos así, que se viralizan de esta manera, pues bueno, esto sí puede ser que te reporte algún tipo de satisfacción, incluso ingresos que puedan ser ingresos factibles, ¿no? Pero estamos hablando que esto es desde que se publicó, o sea, que no es tampoco que sea mensual. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar a algún otro vídeo más nuevo, por ejemplo. No hace falta que nos vayamos tan antiguos, porque tampoco hay tantas pruebas en vídeos más antiguos. Por ejemplo, la Onda Rebel, Onda Rebel 2021. Estadísticas. Este vídeo que se subió hace más de dos semanas ha dado 2,58€. Este vídeo conllevó incluso una cinemática final, que se le dedicaron más de dos horas y media, con la colaboración de un amigo que me puso una voz de fondo, etc. Como podéis ver, no sé yo hasta qué punto, los 2,58€ que ha generado este vídeo en las últimas dos semanas, desde que se publicó, os puede reconfortar de alguna manera. Simplemente esto es lo que quería enseñaros, que es lo que puede generar un canal a día de hoy, en el año 2021, con unos 3.000 suscriptores. Quiero repetir este vídeo a los 5.000 y quiero repetir este vídeo, ojalá lleguemos a los 10.000, para que veáis más o menos la evolución del canal y compartidlo con todos vosotros. Así que considerad suscribiros al canal si queréis ver también este tipo de contenidos. Bueno, espero que te haya resultado al menos interesante cómo poder gestionar las estadísticas de tu canal y pedirte, como siempre, que si te gusta este tipo de contenido, considere suscribirte porque ya te digo que voy a analizar mi canal a los 3.000, a los 5.000, probablemente a los 8.000, no lo sé todavía, y a los 10.000. Espero que lleguemos pronto y que podamos estar todos juntos para la celebración. Así que nada, Raiders, nos vemos pronto en un próximo vídeo.